De modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería. O está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos. Tenemos petróleo, materia prima suficiente. No vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para nuestro mercado interno. Entonces, tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios. Pero hemos decidido no producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos. Entonces, vamos a invertir 2 mil 500 millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción de gasolinas y de diésel en Tula. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, pero nos faltaba para la autosuficiencia, nos faltaba una planta de 200 mil barriles. Entonces, Shell decidió vender la mitad de sus refinerías. No incluía a DIRPAR. Entonces, le ofrecimos comprar sus acciones en DIRPAR. Se llevó a cabo toda la operación en sigilo, porque así se hacen estas operaciones. Si no, se hubiese roto la negociación. Pero además, imagínense, si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación, que es fundamental porque nos da la capacidad para procesar 340 mil barriles. Entonces, ahora sí ya de ese 60 por ciento que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas.